Fan de la selección, así está hoy el hijo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. La mujer del presidente de los argentinos mostró a su bebé en las redes. Uno de los bebés más famosos en el mundo del espectáculo y el gobierno nacional, es sin dudas, Francisco, el hijo de Fabiola Yáñez y el presidente de los argentinos, Alberto Fernández. El nene nació el 11 de abril de este año y enloquece a los fanáticos en las redes sociales. La primera dama Fabiola Yáñez siempre comparte en su cuenta de Instagram, lo que vive con su pequeño y esto enamora a más de uno. Gracias por representar nuestros colores con tanto amor y orgullo. Vamos, caloneta. Vamos, Argentina, escribió en uno de sus posts de Instagram la famosa Fabiola Yáñez, mientras mostraba una foto de ella con su bebé, el cual tenía puesta la camiseta de Argentina y ella muy sonriente. En las redes sociales, la esposa del presidente, va mostrando el paso a paso del crecimiento de Francisco Fernández y cada vez se lo ve más grande y feliz. Con sus ojos azules, el niño logra cautivar a todos los fanáticos de la pareja. Fabiola fue elegida personaje del año. La gran reunión se dio en el Alvear Palace Hotel y fueron 91 personas elegidas para formar parte de la sesión de todos para la revista Gente. Muchas fueron las personas que cuestionaron esta decisión de que Fabiola fuera una de las elegidas. Fabiola ya fue tapa de esta revista en el mes de abril antes del nacimiento de su hijo y según dijo la revista, la eligieron por ser la madre del primer bebé nacido en la Quinta de Olivos. ¡Gracias!